El siguiente vlog contiene material que puede ser bastante, bastante verraco, picuchísimo. Así que si tienes oídos vírgenes, puta, mejor no lo veas, bro. Ahí nomás. Ya, pe, soy Cacas, empezamos. ¿Qué? ¿Ya te aburriste? ¡Ja! Hablame, chivolo Pulpín. La que la semana pasada, mientras pulsaba y andas a la espalda del Ministerio de Transporte, se me hace un baboso y me dice... ¡Ay, Cacas! Estoy con una empresa que me jode, me jode, y me jode. Hasta que no sé cómo terminar, lobe. Porfa, pero haz un video de eso y no digas mi nombre. Así que como Miguel García me cagó la chamba, Miguel García, hoy les enseñaría cómo chucha terminar con un culito. ¡Sí, dale, dulce, dolores! Si eres Miguel García, enséñale este video para que sepa que eres maricón y que no tienes los huevos para decírselo en su cara. Oye, me lo pueden poner acá atrás, Miguel García. Lo primero que tiene que hacer si eres Miguel García. ¡Oh, caca, suelta, mi pe! ¡Oh, tú estás bien, huevón! Me cagas la chamba, me sacas, me explodo. Lo primero que tiene que hacer es asiserarte. ¡Oh, mamacita, la firmeza ayuda a te agarrar cariño! ¡Abrir tu corazón! Ya la firmeza para mí eres casi como un perro. Compartir tus sentimientos. Pero sin huevón, tu viejote me faltea, pero a la firmeza no me levantan ni de sacarte a la esquina. ¡No tengo bigotes ya! ¡Claro, pero esa huevón que llaman tacto! Una vez que ya tengas atención, tendrás que ponerle los motivos porque esa huevón no va. No llores. Es que a la firmeza no eres tú. Soy yo. Soy yo y que no aguanta que me... ¡Joder, joder, joder! ¡Todo día puede pasar! ¡No seas loca, capitán! ¡No hay algún límite! Pero en caso seas un huevón como Miguel García y no tengas un motivo fundamentado, a que sin huevón cada día me parezco más a Martin Burger King. Lo mejor que puedes hacer es inventarte una excusa. Siento que no es lo mismo. Necesito un tiempo para pensar. Voy a votar por Keiko. ¿Cuánto tal huevón? Tú y yo somos distintos. Aldo Mariategui es uno de los grandes pensadores del siglo XXI. ¡Otra vez! ¡Claro, pues! Cosa que le hagan sentir asco de tu persona. Los psicólogos recomiendan que cuando termina con una persona, tiene que ser empático para que dales buenos términos. ¡Esa es un huevón! Ve que chucha le vas a hacer caso a un huevón que te cobra para escucharte. Hasta que mejor te vas a un troca, te chupan el puente y todavía te escuchan. Y es que al terminar en buenos términos, puede ser arma de doble filo, como tu viejo, que trabaja en Puente Atocongo. ¡Esa es un huevón que está cobrando caro y todavía tiene pinga! Y es que al no darle un cierre a esa huevón, al menor indicio de CTA, por sus siglas en inglés, Compulsive Testicular Attack. O sea que está con los porongos llenos. Puedes volver a llamarla y por este entrar una huevada de la que ya había salido. Si por extraños motivos ya has intentado todos los pasos anteriores y sigues más pegado que si amés el incesto, deberás suscribirte con tu correo personal a un culo de páginas pornos. Luego deberás hacerle el habla por Face a todas sus amigas pendejas. ¿Vale calienta huevos? Vale la calienta huevos. Luego te cachas a su perro, haces un video y lo mandas a todo tu contacto de WhatsApp. Luego de haber concretado todas estas tareas, dejarás tu smartphone en su casa, sin patrón, sin clave, sin ni mierda. Y como si fuese patrilla del día siguiente, lo único que te queda es esperar. A recuerda a Miguel García, a tiempo desesperado, media desesperada. Así que ya sabes, chivolo Pulpín, si tienes tu casa que no sabes cómo terminar con sembrita, pégale a este video en su muro, para que de una vez se ponga la chela. Y a recuerda que te tienes que suscribir. Y si está huevonto ahí arriba de la suscripción. ¿Por qué en este canal nos preocupamos por ti? Espera, la primera vez tengo esta posición de que estoy cagándome, pero... ¡Ah, cócate una cancióncita! ¡Ella se entrega cuando baila rillito! ¡Saa! ¡Saa! ¡Acércate! ¡Esa es un huevo! ¡Ah, está huevo! Mira todos los efectos de invernadero que se producen por el fenómeno del niño. ¡Esa es un huevo! Ahora sí, está en la pantalla. Abajo en la pantalla de arriba es encontrar un video. Vale, pica, porque si no... ¡Como mochila te dejo! Arriba también un botón de suscríbete. Vale, pica, porque si no... ¡Te corto! Y a la firmeza de terminar con una sembrita, puedes ser cagado. Pero si los dos se están haciendo daño ya ¿Para qué chuchas están ahí? Y la moral es que al final que no importa si eres hombre, mujer, o lo que chucha sea. Fela huevaca es que no cagues fuera de water. ¿Por qué hay una señora que limpia, fe, y no sea huevo? ¡Puede ser tu esposa!